Esta semana nos permitió asomarnos al alma de algunas personas, aparte de obtener información de lo que está ocurriendo en la guerra desatada por un salvaje ataque terrorista contra Israel. Un ataque en el que hasta ahora se ha establecido que más de 1300 personas murieron y muchos de esos casos de la manera más horripilante, hechos pedazos por granadas, quemados vivos y esto incluyó a bebitos y a octogenarios. Esto incluyó a mujeres, a hombres, a niños que estaban entrando en la adolescencia, a adolescentes que estaban asomándose a la vida adulta, adultos jóvenes y ahora se habla de lo que puede ser una guerra prolongada cuando comience formalmente la siguiente fase de la represalia de Israel. Pero por ejemplo, uno de los puntos que creo es extraordinariamente importante repasar, tiene que ver con lo que ocurrió en un hospital en la ciudad de Gaza. El reporte inicial de muchos medios, no aquí en este programa, fue que la aviación israelí había bombardeado un hospital y matado a cientos de personas, todos civiles. Entonces, nosotros inicialmente planteamos que había dos posibilidades y que había que esperar y en cuestión de horas se comenzó a saber la verdad y la verdad incluye múltiples fuentes. Si usted decide no creerle al gobierno de Israel, está en su derecho, pero a lo largo de la historia los terroristas de Hamas han mentido hasta quedarse afónicos y las Fuerzas Armadas de Israel han reconocido errores cuando los han cometido. En este caso dijeron claramente eso no fue un proyectil disparado por un avión israelí, eso no fue un proyectil israelí, punto. Y pronto se estableció que las cosas fueron muy diferentes. ¿Cuántas pruebas hay? Bueno, a las del gobierno israelí se suman las de los servicios de inteligencia de Estados Unidos que dicen efectivamente, como lo ha dicho Israel, que esto fue un proyectil disparado por un grupo terrorista que se llama Islamic Jihad y que como producto de algo que ocurrió en uno de esos cohetes, cayó en el estacionamiento del hospital explotó y mató a varias personas, porque cuando hablo de varias, también lo que se establece ahora por servicios de inteligencia de otros países y de organizaciones privadas, es que los muertos no son cientos, los muertos serían como máximo 40 o 50. Esto es parte de lo que conversé con un vocero de la Fuerza Armada de Israel y les pido que les presten mucha atención porque hay allí una serie de detalles importantes sobre este tema. Rony, bienvenido al programa, muchas gracias por acompañarme. Gracias a ti, Pedro, por estar contigo. Otra vez queda en los titulares lo que representa la facilidad para mentir que hay del lado de los terroristas y la facilidad que hay para creer del lado del mundo. Los reportajes iniciales de ayer decían Fuerza Aérea Israelí destruye hospital y mueren 500 personas. Y hoy, bueno, ya desde ayer, y gracias a Dios nosotros lo manejamos de otra forma, pero ya desde ayer se sabe que el asunto es distinto. Gracias por la pregunta, Pedro. De acuerdo a nuestra inteligencia, el Hamas sabía a las 18.59 que 10 cohetes fueron lanzados por la Ciudad Islámica Palestina desde un cementerio cercano al Hospital Bautista, allí en la zona del norte de la Franja de Gaza, y que la explosión fue allí cerca del hospital. De acuerdo, nosotros lo estamos escuchando a los terroristas del Hamas hablando entre ellos, sin que ellos sepan que lo estamos escuchando, y efectivamente el Hamas chequea los informes, comprende que se trata de un lanzamiento fallido de un cohete de jihad islámica, y decide lanzar una campaña mediática mundial a fin de ocultar lo que realmente sucedió. Llegaron incluso a exagerar el número de víctimas, pasaron primero de 200, después de 500, ayer nos habló de 471, ahora la Unión Europea habla de entre 10 a 30 víctimas, y tampoco fue en el hospital, sino que fue en un estacionamiento del hospital, así que eso por ese lado. Por un segundo lugar, nosotros también tenemos los sistemas de inteligencia de la cúpula de hierro, que sabemos de qué punto sale el cohete, y a qué punto va a llegar en Israel, para ver si interceptamos o no interceptamos. Y efectivamente la cúpula de hierro dio que uno de esos cohetes, la 1859, estuvo fallido, y cayó justamente en la zona de este hospital. Algo que no falla. No solamente eso, sino que el hecho de que cohetes fallidos o errantes caen en la franja de Gaza, es algo relativamente común. En más de 6.900 cohetes lanzados por los grupos terroristas, principalmente por el Hamas, 450 cayeron dentro de la franja desde el día 7 de octubre, y este fue uno de ellos. Obviamente que se lamentan las muertes de los gazatíes civiles, cómo se lamentan las muertes de los israelíes civiles, de la misma manera, porque una vida es una vida. Ahora, lo que hay que tener en cuenta, lo que hay que tener en cuenta, es que no hubo ningún tipo de ataque israelí, en esa hora, en ese lugar, en la franja de Gaza, en esa hora no hubo ningún tipo de ataque, ni tampoco en ese lugar. Si queremos seguir dando cosas específicas, te diría que el análisis de nuestras fotografías aéreas, confirma que no se registró un impacto directo al mismo hospital, sino que la única locación dañada, te decía, está en el estacionamiento, donde podemos ver signos de incendio, sin ningún tipo de cráteres, ni daños estructurales a los edificios aledaños, a diferencia de los daños causados por cualquier munición aérea, que habría sido lanzada por Israel. Habríamos visto cráteres, y daños estructurales en los edificios, los cuales no han sido identificados en este incidente. También, por ejemplo, la dimensión del daño que vemos aquí, debido a la ojiva del cohete, de la yihad islámica, pero la mayor parte del propulsor del cohete, o sea, el motor del cohete, continúa siendo evidente, debido al corto vuelo que tuvo el cohete en este caso, porque el lanzamiento falló, el cohete quedó errando. Y así tenemos imágenes visuales, que le puedo decir otras 10, 15 pruebas de ese sentido, como todo lo que tiene que ver con las imágenes infrarrojas, pero básicamente lo que nosotros podemos ver acá, Pedro, es que el Hamas no solamente ataca, o sea, en este caso la ciudad islámica palestina, la intención de ellos era matar a esa misma cantidad de personas en Israel, solamente que ese cohete quedó errante. Otros de esos cohetes que se lanzaron al mismo tiempo, sí llegaron a Israel. Lo que pasa es que Israel tiene un sistema de defensa civil, un sistema de defensa aéreo, que se desarrolló en los últimos 20, 30 años, al tiempo que los enemigos de Israel desarrollaban la amenaza de los cohetes. Ahora, imagínense lo que sería Israel si estos cohetes realmente pegarían en los edificios y realmente generarían este daño. Y acá vemos a las claras la intencionalidad moral del Hamas, que lo mínimo que hace es mentir de esta manera y en un minuto saber qué es lo que pasó. A nosotros nos demoró tres horas decir qué es lo que pasó, porque había que hacer una investigación. La intencionalidad moral de obviamente lanzar cohetes desde cementerios, desde hospitales, desde centros de población civil, por un lado utilizando civiles como escudos humanos, y por otro lado, a utilizar a los israelíes como carne de cañón, de forma indiscriminada, hasta tal punto que ese es un doble crimen de guerra. Pedro. Cuando hablamos ahora de lo que tienen en marcha, por un lado hay gente que dice, ah, Israel estuvo esperando que ya se hiciera la visita de Biden para entonces sí empezar su ofensiva terrestre. Otros dicen lo que están viendo es que se está moviendo bastante Hezbollah y entonces no quieren tampoco que los pesquen distraídos y han movilizado más fuerzas hacia el norte. Y otros simplemente dicen, no, es que no le van a estar avisando la hora y el minuto a Hamas en que empezaría ese tipo de ataque. ¿Qué nos puedes decir? Nosotros estamos siguiendo, Pedro, un plano operativo, paso por paso, step by step, que tiene sus fases y que tiene su orden. Para ingresar a la Francia de Gaza, hay que hacer ejercicios también por parte de las fuerzas, de diversas fuerzas, porque en la concepción israelí, pensábamos que el Hamas estaba moderando. Cuando nos dimos cuenta, en realidad, en vez de moderarse, se estaba realmente preparando para el ataque terrorista, como el que hizo, donde quemó, donde masacró, donde asesinó, donde incineró, donde violó, donde decapitó. Y básicamente, estamos haciendo algunos ejercicios, por un lado, con nuestras fuerzas, para dejar todo 100% pronto. Y por otro lado, utilizamos todo este tiempo para permitirle a los civiles evacuarse hacia la zona del sur. Los civiles que se evacúen hacia la zona del sur, lo hemos pedido una y otra vez, por más de que el Hamas ordenó que no lo hagan, estamos viendo una evacuación cada vez más amplia, para que esa zona de combate quede lo más limpia posible para luchar contra los terroristas. Nosotros queremos maximizar el daño a los terroristas, de sus infraestructuras, y minimizar el daño a los civiles. Para hacerlo necesitábamos también de este tiempo, estamos siguiendo órdenes también del gobierno israelí, para que la ayuda humanitaria ingrese también a civiles, y que sea a los civiles, y no que sea para el Hamas. En caso de que llegue al Hamas, también nos vamos a interceder dentro de la franja de Gaza, porque no puede ser que jamás siga usando así sus civiles como escudos humanos. Hace ya 50, 60 años, a Estados Unidos le tocó pelear en túneles contra el Vietcong, y fue terrible, fue muy difícil, y era una tarea de esas casi como quien dice de topos, de ir paso por paso, metro por metro. Se habla de la franja de Gaza como un lugar que tiene dos planos, el terrestre y el subterráneo, y el subterráneo parece extraordinariamente desarrollado. ¿Qué se ha evolucionado en términos de técnicas de combate en ese aspecto? ¿La búsqueda es destruir los túneles para tratar de evitar entrar en esos túneles? ¿Es inevitable entrar en esos túneles? La realidad es que no es algo, Pedro, que pueda hablar de forma tan abierta, pero sí te puedo decir que estos días estuvimos bombardeando parte de las entradas a esos túneles, y que hay distintos tipos también de armamentos que pueden llegar hasta la profundidad de donde está el túnel. Hay distintas formas de hacerlo. Lucha en túneles es un tema más táctico de parte de las Fuerzas de Defensa de Israel. Lo que sí te puedo decir es que estamos 100% motivados. Somos 360.000 reservistas que vinimos para devolverle la seguridad a nuestra población, signifique lo que signifique eso. Lo vamos a hacer y en ese plan estamos y paso por paso lo vamos haciendo de forma metódica. ¿Qué tan realista es que Hezbollah decida meterse de lleno en la guerra desde el norte? Es realista, es un escenario posible. La realidad es que es una decisión de la República del Líbano, por un lado, y del pueblo del Líbano, por otro. Si efectivamente quieren arriesgar su futuro como país, para defender de alguna manera a el Hamas, que está esperando que el Hezbollah ingrese en la guerra, y así arrastrar a todo el Medio Oriente a una guerra regional. Nosotros no tenemos intención de escalar junto con el Hamas frente al Hezbollah, allí en el sur del Líbano, pero hemos visto estos últimos días enormes provocaciones por parte del Hezbollah, y no vamos a tolerar más provocaciones, Pedro. Si me permites, redondeo con algo personal. El otro día nos contabas que tienes seis hijos. ¿Puedes compartir con nosotros algo de lo que te preguntan, algo de lo que dicen en estos días? Simplemente están todos juntos en este esfuerzo de la guerra. Mi hija grande se voluntariza en la Cruz Roja Internacional, que es el Maguenda Vidadoma, aquí en Israel. Y los chicos todo el tiempo están haciendo dibujos y comida para los soldados. Este chiquito tiene solamente un año y medio, pero está también así ayudando. Estamos todos 100% motivados. Sabemos que Israel va a progresar, y que vamos a sobreponernos contra este tipo de grupos terroristas que no han construido nada en su historia, y somos un país que hemos construido la historia, que estamos construyendo parte del futuro, y sabemos que somos la primera línea de la lucha contra el terror en Occidente, Pedro. El otro día leí algo que decía un israelí. Estamos dispuestos a ayudar a construir a los constructores, y convencidos de que vamos a destruir hasta el último de los destructores. Gracias, Ron. Gracias, Pedro. Un abrazo.